Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Dile a la amable señorita que necesitas, mi amor. Tú puedes, mi amor. Vamos, mi amor, la señorita no tiene tanto tiempo. De hecho, hay gente esperando, señora. Tú puedes, mi vida. Me puedo dar una manita. ¿Ves que sí puedes, mi amor? ¿Entendió? Y usted sí. Vuelvelo a decir, mi amor. La señorita no escuchó. Ay, discúlpeme, pero como que el niño tiene un problemita y si mejor me dice usted. No, mi amor, ándale, tú puedes, corazón. ¡Una tarjetita de food! ¿Una tarjetita de food? Se nos acaban. No, 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 no